Agentes de la Policía Ministerial aseguraron al Policía Municipal de Ciudad Fernández, David Moctezuma Castillo de 25 años, por el presunto delito de robo calificado. El presunto asalto a mano armada se llevó la madrugada del 23 de junio entre la 1 y 2 de la mañana, según la declaración brindada por los jóvenes Marco Antonio y Juan de 19 y 17 años respectivamente. Personas que denunciaron ante el Ministerio Público que el día y hora señalados, ellos transitaban en una motocicleta sobre el barrio primero de Ejido el Refugio, momentos en que se les cerró una patrulla haciéndoles el alto. El chofer de la unidad bajó, diciéndoles se hicieran a la pared, amagándolos con el arma que traía a su cargo, identificándose como miembro de un grupo delictivo, por lo que tenían que pagar la cuota para poderse ir. Uno de ellos sacó un billete de 100 pesos, mientras otro solo traía 20, dinero que le robó el policía municipal. Los afectados solicitaron el apoyo de la policía municipal, quienes de inmediato empezaron a buscar al presunto policía. No fue hasta el mediodía de ayer en que agentes investigadores aseguraron a David Moctezuma, aún en fragancia, del presunto delito de robo calificado. El policía ya se encuentra en manos del Ministerio Público, servidor público que será castigado al doble por ser policía municipal.